¡Oye! ¡Feliz 2014 para todos los amigos que están! ¿Cómo estáis, Popoyo? ¡Un abrazo! ¡Felicidades! ¡Feliz 2014, viejo! ¡Feliz 2014, pollito! ¡Estoy contento! ¡Estoy feliz, viejo! ¿Por qué estás contento y feliz? Por volver a Mega y porque está ella ahí, viejo. ¿Quién está? No lo creía. ¿Qué? Por fin cumplí mis sueños, viejo. ¿Cuál es tu sueño? Sí, he soñado y llorado por ella. Ahí está. ¿Quién es ella? ¡Pamela Díaz! ¡Ah, Pamela! ¡La conocí! ¡Déjame, por favor! Bueno, pero... ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Ese ha llegado! ¡Muchas felicidades! ¡Por favor, por favor, deja eso ahí! ¡Pamela, por favor! ¡Un besito, Pamela! ¡Un besito, Pamela! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡No te arranques con los taros! ¿Qué te pasa, hombre? ¡A lo que vinimos! ¡Ah, de verdad! ¡A lo que vinimos! ¿A dónde está? ¡Allá estamos! Sí. ¡Ok! ¡Todo el mes de febrero vamos a estar en Iloca el circo de Ojo! ¡No, no, no! ¡No pierdas! ¡Oye, oye, oye! ¡Van a haber un trapecito! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Para, para, para, para! ¿Qué pasa, viejo? ¡No tienes que andar pasando publicidad! ¿Cómo que publicidad? ¡Tú no vienes a pasar publicidad! ¡Pero si vengo a decirle lo que hay en el circo! ¡No le digas! ¡No, no, no! ¡Están esas que se doblan así para atrás! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya, la va! ¡Ah, ya, la va! ¡No, no, no, no! ¡Mucho cuidadito! ¡Mucho cuidadito! ¡No, no, no! ¡Yo soy el que mando acá! ¡Sí, por qué no manda a buscar unas Coca-Cola, viejo! ¡No, no, no! ¡Primero que nada, eso no lo mando yo! ¡No! ¡Primero que nada, tú tienes que ser educado! ¡Pero si soy educado, pobre! ¡Cuando tú ya hay una parte, tienes que saludar! ¡Pero si ya saludé a la Pamela, pobre! ¡Pero y los demás invitados! ¡Ah, los demás invitados! ¡Pero lógico, tienes que saludarla a ella, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estás, mi amigo mío? ¡Tanto tiempo! ¡Muy bien, Suárez! ¡Javiera, Tevedo! ¿Cómo estás? ¡Huesito de soproles! ¡Mauricio, Chancho, gusto! ¡No, no, no! ¡Tanto gusto! ¡Ah, eso es justo mío y el Chancho es tuyo! ¡Felicidad! ¡Y el chuto es nuestro! ¡No, si el Mauricio es mi amigo, voy a... ¿No es lo que le gusta bañarse? ¡Permiso, no, no! ¡No! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso, permiso! ¡Perdóname, este es mío! ¡Vos explotar al flaco, yo exploto a él! Oye, ¿qué te pasa si el Mauricio es mi amigo? No, 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 ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá ¡No, si es mi amigo! ¡Deja ganar una de Lucas primero yo contigo y después para ahí pasamos! Pero si es mi amigo, si lo conocimos de chiquitito ¡Ya, no empieces con... De hecho, le regalé un regalo pa' la Navidad ¿Qué le regalaste? Un sacapunta pa' que se corte el pelo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Al contrario, estamos felices porque Mauricio te ve muy bien Y es bueno que salga adelante, estamos contentos por eso Así es, muy bien, siga adelante, Guaspar ¡Pollito, te enseñaron modal en el colegio! ¡Pero te estoy diciendo que sí, po! ¿Cómo te va en el colegio? Me saco puro siete con decirte que estoy estudiando para papá ¿Y te vas a recibir? De puré, viejo Próximo año ¿Pero cómo te va en música? ¡Soy una bala, viejo! ¿Una bala? ¡Por supuesto, po! ¿Cuánto vale una negra? Depende del café, po! ¡No, no, no! ¿Qué es mi amigo? Oye, ¿cómo con mi amigo? ¿Qué es mi amigo? ¡No, no lo meta a él, po! Oye, tienes que tener más respeto, que aquí hay una linda y hermosa señorita Linda, 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 preciosa ¿Pollito? Ah, te voy a enseñar algo ¿Sí? ¿Qué me has enseñado? ¡No! Mira ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacaste? Adivina, ¿qué es esto? ¿Cómo no vas a saber lo que es esto? A ver, ¿qué es? ¿Cómo no voy a saber yo lo que es? ¡Una flauta dulce! ¿Cómo va a ser una flauta dulce? ¡No! Para que usted sepa, señorita Pamela, y lo sepa todo Chile ¡Una corneta! ¡No es una corneta! ¿Por qué? No, no ande pensando cosas raras, señorita Esto, para que usted sepa, y todo Chile sepa Dile tú, ¿qué es lo que es a la Pamela? Esto lo ocupo con mi gran amigo Salfati, mi gran amigo Paul Vázquez ¿Qué es lo que es? Una pipa familiar ¡No, no, 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 no! Oye, no metas ¿Cómo va a ser una pipa familiar? Termina entonces, díganme ¿Cómo va a ser una pipa familiar, po hombre? No meta al Paul Vázquez Aquí está Mauricio, que es su compañero, y le voy a decir que te eche No, si el Mauricio con la diabetes ya no echa Ya, 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 ya Hoy queremos un bien, que nos ha dado mucho grande Queremos agradecerle, que les vaya muy bien ¿Dónde van a estar? ¿Qué dijeron? Muchas gracias